Número 5 Mira, el usuario North Diving, buceando en Skagen, Dinamarca, se percató de una red de pesca flotando en el mar. Al recogerla para sacarla del mar, se encontró con una foca atrapada. La red recubría todo su cuerpo. La foca atrapada Al principio, la foca estuvo nerviosa y que quería escapar, pero este buen hombre no dudó en seguir luchando por liberarla. ¡Vamos! 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 Un tiempo después, logró cortar todas las cuerdas y la foca, nerviosa, se alejó rápidamente. Este buen ciudadano del mundo sacó la red del mar para que no vuelva a dañar a otra especie marina. Número 4 En las costas de Mar del Plata, Argentina, un lobo marino apareció con un neumático que atrapaba su cuello. Esto le impedía alimentarse y desarrollar su vida normal. ¡Vamos! 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 ¡Ay, te ato! ¡Ay, te ato, te ruta! ¡Ay, te ato, mi hijo! Los voluntarios de la organización Fauna Argentina intentaron liberarlo con ayuda de un gancho. El primer intento fracasó, sin embargo, no iba a ser el último. La rompa, que no se rompa. Tras un par de intentos y horas más tarde, usando la misma técnica del gancho, lograron liberarlo. Y luego- ¡Tenelo ahí nomás! ¡Trasá ahora! ¡Tranque, tráque ahora que?! ¡Mentilo! ¡A ver, hay no hay miedo! El neumático fue retirado del cuello y todos celebraron su rescate. Número 3. En las costas de Estados Unidos, dos mujeres que paseaban por el mar encontraron a una foca atlántica secuestrada por redes de pesca. Las mujeres decidieron no ignorarla y empezaron a ayudarla. La foca estaba asustada, pensaban que le harían daño. Intentaba atacar por momentos. Una vez liberada, la foca tomó confianza y se relajó en la arena. Abrió sus brazos demostrando confianza por sus rescatistas. Número 2. En las costas de Sakhalin, Rusia, un grupo de científicos y voluntarios llamados Amigos del Océano liberaron a 105 lobos marinos atrapados en basura plástica. Sin duda, son unos héroes de la vida marina. Número 1. En Arica, Chile, un equipo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura hallaron a un mamífero. Para felicidad del mamífero, lograron liberarlo. Le aplicaron medicina y lo dejaron regresar al mar. Mira, aquí tienes más videos. No olvides suscribirte al canal y comentar. Nos vemos.